muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de smart investor como hacemos luego de cada reporte de ganancia de compañía importante vamos a estar haciendo una actualización de los precios objetivos para comprar en envidia que como sabemos estuvo haciendo su reporte de ganancia la pasada semana esta ya se ha convertido en la tercera compañía más grande de la bolsa de valores por capitalización de mercado así que estamos hablando de una compañía que logra mover los mercados con mucha facilidad por la gran liquidez que tiene así que en el día de hoy vamos a estar estableciendo tres precios objetivos el primer precio activo según su fair value o valor intrínseco luego vamos a ver su precio objetivo según su ratio precio ganancias y también vamos a estar establecer un precio objetivo según su ratio precio ventas que son mis tres métricas preferidas para saber precios razonables en el cual invertir en compañías estables como el caso de envidia como siempre vamos a estar utilizando nuestra herramienta de inversión de manifesto el tour que vemos en pantalla y también vamos a estar graficando todas estas zonas de compra según el análisis técnico así que sin más vamos a comenzar la primera zona de compra que tenemos son los 634 dólares porque porque aquí tenemos como vemos el fair value o valor intrínseco de envidia en nuestro canal utilizamos dos métricas de evaluación principales dos modelos el primer modelo el modelo de los el nipro el crecimiento futuro que lo creo benjamin graham uno de los principales inversores de la historia y también tenemos el modelo del disco acá flow que probablemente es el modelo más utilizado por los inversores fíjense que según el modelo de los el nipro el crecimiento futuro no compara las evaluaciones actuales de envidia con el crecimiento futuro de las ganancias por acción su ferval está en 966 dólares y según el modelo del disco acá flow está en 302 dólares que nos quiere decir esto que según las ganancias por acción de envidia no está tan cara pero según el flujo de caja que genera si está cara si vemos con un poco más detalle ambos modelos de evaluación fíjense que estamos tomando aquí un crecimiento promedio anual del 24 por ciento durante los próximos 10 años no me parece ilógico según el crecimiento que estamos viendo en envidia y según este cálculo el ferval estaría en 966 dólares por otra parte si vemos el modelo del disco acá flow según estos flujos de caja futuro que se espera que genere la compañía tomando un recuerdo en return un rendimiento anual del 13 por ciento estaríamos obteniendo un fervalio de 302 dólares así que vemos como lo comentaba según las ganancias por acción de envidia no está mal pero según los flujos de cajas si se ve un poco cara podemos entonces tomar este precio de 634 dólares como una posible zona de compra en envidia como podemos ver está bastante por debajo del precio actual de la compañía lo cual me quiere decir que está cara según el crecimiento futuro que se espera y las evaluaciones actuales vamos a establecer aquí el fervalio y ya tenemos la primera zona de compra fíjense que interesante que coincide con su media móvil simple de 200 periodos así que aquí tanto técnica como fundamentalmente tendríamos la zona de compra principal ahora vamos a utilizar paz de métricas más para establecer zonas objetivos en la cual comprar envidia si le está gustando el contenido de nuestro canal se pueden suscribir al mismo activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo también pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este vídeo para ayudar que nuestra comunidad siga creciendo continuamos la segunda métrica que vamos a utilizar para establecer un precio objetivo es el price to earning ratio que en español sería el ratio precio ganancias fíjense que ahora mismo el ratio precio ganancias como dice su nombre nos compara el precio de la acción con la ganancia que genera de envidia está en 61 lo cual es un 36 por ciento por encima de su sector el sector tecnológico ya está bastante caro un ratio precio ganancias en 39 es caro pero fíjense que el de envidia está en 61 que es aún más caro lo que es sorprendente es que incluso con esta evaluación es tan alta está cotizando un 14 por ciento por debajo de su ratio precio ganancias promedio de cinco años así que increíblemente ahora mismo envidia por la cantidad de ganancias por acción que genera históricamente está barata ok entonces que lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es establecer un ratio precio ganancias razonable en el cual invertir en la compañía para ello vamos a venir aquí a la gráfica fíjense que en la parte superior tenemos el gráfico de envidia y en la parte inferior tenemos su ratio precio ganancias de los últimos cinco años como vemos en algún momento hemos tenido la acción mucho más cara de lo que tenemos ahora ahora mismo veíamos que estaba alrededor de 60 y fíjense qué interesante que tenemos algunos valores aquí que ya podemos establecer por ejemplo en aproximadamente en noviembre del año pasado vimos envidia cotizando a este ratio precio ganancias de 54 también en febrero de este año la volvemos a ver en torno a esa zona de 54 por ejemplo vemos que durante todo finales de 2020 y 2021 la compañía cotizó siempre por encima de esos valores sin embargo en el 2022 vemos aquí como la vimos más barata que ese ratio precio ganancias de 54 entonces si tomamos un ratio precio ganancias de 54 lo vimos en noviembre del año pasado lo volvimos a ver en febrero de este año así que parece ser unas evaluaciones en la cual envidia visita con bastante frecuencia podemos establecer este este ratio precio ganancias como objetivo ahora lo siguiente que tenemos que hacer es ver este ratio precio ganancias de 54 a cuál precio se corresponde vamos a eliminar esta parte de aquí y vamos a volver a nuestra herramienta de inversión piense que nuestra herramienta inversión si nos vamos a la vista a los estados financieros en su vista trimestral ya tenemos los resultados del primer trimestre de 2025 este es el primer trimestre fiscal de envidia del año 2025 y lo siguiente que tenemos que hacer bastante sencillo lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar cuántas ganancias por acción ha generado envidia durante los últimos cuatro trimestres fiscales y eso multiplicarlo por el ratio precio ganancias deseado podemos ver aquí que durante los últimos cuatro trimestres fiscales vamos a tomar las acciones diluidas las acciones diluidas es una métrica un poco más conservadora que la ganancia por acción estándar porque porque las acciones los cernipres diluidos tienen en cuenta las acciones no solamente que están en circulación sino las que se espera que se emitan como resultado de paquetes de acciones que se pueden ganar los directivos por cierto tipo de rendimiento por ejemplo si tienen buenos rendimientos le dan estos paquetes de acciones y lo y estos cernipres del oído tienen en cuenta esas acciones así que es una métrica un poco más conservadora me gusta un poco más y fíjense que durante los últimos cuatro trimestres fiscales envidia ha generado 17 dólares y 10 centavos de ganancias por acción entonces lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar las ganancias por acción deseada habíamos dicho que era 54 por estos 17 dólares y 10 centavos estamos obteniendo 923 dólares entonces vamos a poner esto una gráfica vamos a venir aquí ponemos 923 dólares y ponemos aquí en el texto que esto se corresponde a un ratio precio para estudiar en un ratio 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 precio ganancias de 54 por supuesto si usted quiere tener cifras más conservadoras puede utilizar un ratio precio ganancias un poco más bajo simplemente tienen que multiplicarlo por estos 17 dólares y 10 centavos de ganancia por acción esto si usted lo quiere hacer puede venir aquí perfectamente a la gráfica y decir ok tal vez me parece que un ratio precio ganancias de 54 es muy alto yo quiero pagar por ejemplo este ratio precio ganancias de 40 que llegamos a ver la compañía en el 2022 pero también hay que tener en cuenta que si vemos aquí durante los últimos cinco años solamente le hemos visto una vez cotizar por debajo de este precio ratio precio ganancias de 54 así que tal vez para una primera zona de compra no es muy razonable buscar unas volaciones más bajas de envidia porque vemos que históricamente no ha ido a visitar esta zona con mucha frecuencia sin embargo el ratio precio ganancias 54 si la ha ido a buscar con bastante frecuencia la vimos a finales del año pasado y al principio de éste así que me parece una zona razonable para hacer algunas compras en envidia para largo plazo ya tenemos dos precios objetivos vamos a establecer un tercer precio objetivo utilizando el ratio precio precio ingresos que en este caso el price to sell ratio que lo que compara es el precio de la compañía con las ventas de la misma vamos a los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal donde tenemos nuestra herramienta de inversión de mar investor tool nuestra membresía con muchísimo contenido exclusivo para los miembros nuestro servidor disco los brokers que usamos por inversión a largo plazo nuestras redes sociales y muchísimos vídeos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones continuamos como le comentaba vamos a utilizar ahora el ratio precio ingresos en el caso de este ratio financiero fíjense que ahora mismo envidia está cotizando a un red en un ratio precio ventas de 33 se conoce ratio precio ventas precios e ingresos fíjense que ahora mismo está en 33 el sector tecnológico está en 6 que es un ratio alto imagínense envidia que está en 33 y el promedio de 5 años está en 19.74 es decir que está un 40 por ciento por encima de sus valuaciones promedio de 5 años según su ratio precio ventas así que como veíamos en el fair value la compañía está cara ahora lo que estamos buscando son precios razonables en el cual invertir que lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es identificar un ratio precio ventas razonable en el cual invertir en esta compañía tenemos este valor 19.74 que ha sido su promedio de 5 años si vemos aquí en la gráfica fíjense que si trazamos este 1974 vamos a ver dónde está para ver si podría ser una zona razonable en la cual invertir en envidia como podemos ver aquí aproximadamente desde febrero de 2023 hace más de un año que envidia no viene a visitar este ratio precio ventas de 19.74 así que tal vez tendríamos que utilizar un ratio un poco más alto por ejemplo si buscamos este valor de 23 aproximadamente vamos a poner aquí vamos a cambiarlo por 23 la última vez que vimos envidia cotizando un ratio precio ventas de 23 fue en noviembre del año pasado y vemos aquí que la compañía durante todo finales 2020 2021 principio 2022 se movió en esta zona luego cotizó a evaluaciones más bajas y ahora ha atendido a cotizar a evaluaciones nuevamente por encima de un ratio precio ventas de 23 pero bueno vemos que a largo plazo es una zona bastante razonable que envidia visita con bastante frecuencia así que vamos a utilizar este ratio precio ventas de 23 como zona de compra que lo siguiente que tenemos que hacer en este caso tenemos que calcular como un paso intermedio la cantidad de ventas por acción que hace envidia vamos a venir aquí vamos a hacer lo siguiente para calcular la cantidad de ventas por acción es bastante sencillo lo único que tenemos que hacer es dividir los ingresos de envidia durante los últimos cuatro trimestres fiscales fíjense que ha generado 79 mil 774 mil millones de dólares en ventas y esto lo dividimos entre la cantidad de acciones circulantes que son 2500 millones lo dividimos por cada acción circulante envidia genera 31 dólares y 90 centavos de ventas por acción lo otro que tenemos que hacer bastante sencillo sería multiplicar este valor que serían las ventas por acción por el ratio precio ventas deseado que habíamos visto que era 23 vamos a multiplicar por 23 y estaríamos obteniendo 734 dólares aproximadamente si lo redondeamos como precio de compra que deseamos vamos a cerrar aquí y vamos a trazar nuestro tercer precio objetivo vamos a venir a ganar ponemos 734 vamos a aclarar aquí que esto es un ratio precio ventas price to sell de 23 si usted piensa que hay que utilizar otras valoraciones otros precios ventas puede hacerlo puede ajustar sus zonas de compra pero vemos aquí que ya tenemos los tres precios objetivos ok primer precio objetivo si la compañía llega a un ratio precio ganancias de 54 ahí estaremos pagando un valor de 923 dólares en el caso de que la compañía llegue a un ratio precio ventas estaremos 23 estaríamos pagando 734 dólares y en caso de que a sufer valio o valor intrínseco serían los 634 dólares así que esto es un estudio que solamente tenemos que hacer una vez cada tres meses así que tampoco tenemos que hacerlo con tanta frecuencia y me parece que nos da precios objetivos razonables en compañías como envidia que además de eso están extremadamente caras recuerde que todo el contenido que vemos en nuestro canal de confines educativos ya que yo no soy un asesor financiero si les gustó el contenido se pueden suscribir al canal activar las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo pueden dejar un comentario siempre respondo 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo también los invito a que revisen la descripción de cada uno de los vídeos del canal en el primer enlace tiene nuestra herramienta de inversión de mario investor tool y en el segundo enlace nuestra membresía donde tenemos curso donde explicamos todo tipo de análisis técnico fundamental opciones financieras también comparto con ustedes todas las compras y ventas que hacemos para los portafolios muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chau chau Gracias por ver el video.